En la actualidad se maneja en la ciudad una cifra superior a las 300 personas que van inscritas en la colecturía de rentas de la ciudad para el pasaporte. Se está a la espera de la Comisión Departamental para realizar el trámite correspondiente. Tenemos presupuestada la comisión para la primera semana de octubre, ya que estamos teniendo en cuenta la reposición de unos equipos y unos equipos nuevos. Es que lamentablemente ahorita en Cúcuta hay una congestión increíble debido a la cantidad de venezolanos que han llegado a la frontera, entonces no han podido desplazar un equipo. Las personas que ya se encuentran inscritas aún no tienen el pasaporte, pero hará la respectiva documentación en la fecha estipulada por la comisión. Y en algún caso de que la cantidad supere el espacio laboral que le permite a la comisión, la doctora Sonia seguramente va a ampliar la comisión para que puedan ser atendidos todos. Ese es el objetivo, pero de todas maneras también se tiene pensado hacer otra expedición de pasaportes para finales de noviembre, comienzos de diciembre. Invitamos a la comunidad para que registren previamente los datos personales en la página web de la Gobernación a través del link de trámites y servicios en línea, slash servicios, slash registro para la expedición de pasaportes.